de la ciudad de Los Mejores, de esas personas que uno acude a su centro de belleza y uno no sólo se siente como en casa, en un espacio divino, sino que se siente en las mejores manos, porque nos hablan con sinceridad y con confianza de qué se puede lograr y cómo nos vamos a ver. Carlos Martínez, bienvenido a Vitrina Trendy. Mil y mil gracias, Beatriz Julio, un gusto estar aquí con ustedes y a Telemedellín y a Vitrina Trendy por invitarme de nuevo a este espacio tan agradable y tan delicioso. Más conocido como Carlitos, ¿cierto? Yo creo que se siente un poquito regañado. Bueno, esa es la parte de la cercanía, que es muy importante también. Esa es la clave de uno sentirse como en casa cuando visita el salón de Carlitos, porque eso es lo que uno escucha, ese afecto y esa confianza de las personas que ponemos en manos de Carlos, nuestra belleza capilar y nuestro cuidado. Carlos, me imagino que en esta temporada estás recibiendo muchas de esas preguntas de qué se está usando, qué me puedo hacer, cómo lo voy a lograr, cómo ha sido esta temporada para la UT. Bueno, la temporada en el salón ha sido muy, muy movida, la verdad, muy bendecido, porque pues con este año tan atípico que ha sido con lo de la pandemia, imposible de no mencionar. Pero no deja de ser un escape importante para todas las mujeres y hombres siendo muy incluyente en cuanto a la belleza. O sea, que queremos refrescarnos, queremos vernos, darnos un plus, cambiar la hoja y salirnos de todo lo que está pasando como alrededor. De pronto un poco difícil, pero que nos ayude como a desformatear toda esa tristeza y esa angustia que podamos sentir por todo lo pasado a nivel mundial. Carlitos, ¿y cuáles son esos cortes en mujeres? ¿Cuáles son esos colores que vamos a empezar a ver ya el próximo año? Bueno, en realidad, yo hablaba con Beatriz ahorita y en realidad hay una propuesta macro muy grande y esto se debe como a lo de tanta información que las redes nos brindan. Pero en sí es darnos ese regalo de saber que sí nos podemos ver mejor sumando ciertas cositas como cuáles. El color de tus ojos, el color de tu piel, la morfología como tal, porque hay cortes o capules que no le van a todas las... Por ejemplo, dos cosas que son magistrales, si tienes el cuello corto y eres bajita, no te puedes hacer un corte, un bopo, por ejemplo, o no debes de llevar un corte parejo, sino que hay que buscar alargar la... Entonces, ¿es mejor un corte desestructurado si yo soy bajita y tengo cuello corto? Ajá. Si tienes un cuello corto y una espalda ancha y eres de baja estatura, morfológicamente no es lo indicado. A una frente pequeña no se le pueden hacer capules, o sea, porque pues chistoso y todo, pero queda como el burrito de Shrek, mi amor. Igor, y yo creo que ese fue un error que cometimos, pues cometimos no, porque yo creo que a mí la capul todavía no me ha dado por eso. Pero a muchas mujeres durante la cuarentena les dio por cortarse la capul y muchos como que en casa lo hicieron. No, no solamente la capul, el cabello, ese color, todas se sintieron súper distriónicas. Me imagino que esas primeras citas eran para hacer una cantidad de correcciones. Para hacer correcciones, súper creativas. Para hacer, no, ir motilando a los esposos, a los hijos, a toda la familia por completo. Pero si en realidad eso hizo parte del desocupe o de la angustia o de cómo cada quien asumió el encierro como tal. Carlos, tenemos aquí unas imágenes que tú nos compartiste y quisiéramos que las fuéramos mirando y conversando sobre ellas, para que la gente se vaya haciendo una idea en su casa sobre qué se está usando. Esta, por ejemplo, que vemos ahí es un corte Bob y le vemos una onda un poquito retro que estábamos viendo ahí. Totalmente treintera, que eso hace, evoca como el glam y el cabello oscuro, le da como ese match. Aquí hay mucha luz, por ejemplo, que es una palabra clave para tu trabajo. Filtros de luz para iluminar el entorno de la cara. Al lado izquierdo tenemos a una chica más atrevida, más creativa, con unas puntas más fuertes. Este es un rubio clásico que nunca dejará de ser un potencial gigante. Con raíces, Carlos, que es importante como querer la raíz. Con raíces. Este es un rubio más global, más dramático, para una mujer mucho más arriesgada. Y bueno, los rubios en dos largos, uno largo tradicional y el otro en un Bob, que es magistral. Y este que es un rubio también más global, en baby lights. O sea, porque definitivamente hay demasiadas técnicas en el momento, con muchas propuestas para poder crear como el ID de cada una como tal. Y todavía siguen en tendencia el balayage, el... Es que en realidad eso es una técnica, son técnicas. Son técnicas que tienen un nombre, pero que uno las aplica y las fusiona para crear como el estilo de cada persona. Está el balayage, los filtros de luz, los baby lights, el baby blonde, el contouring, el pick-a-boo, que ahorita lo traía a colación con Beatriz, porque esta niña, la cantante Billie Eilish y Dua Lipa, empezaron a ser como una tendencia y ahora desencadenó en marcaciones. Y se llama pick-a-boo. Y describamos ese pick-a-boo como es. Son dos mechoncitos que caen sobre la frente. Son dos mechones que caen sobre la frente, que muy coloquialmente podría llamársele como a ese mechón marbel, que hubo en una época... Muy decolorado. Muy decolorado, muy marcado y viene muy de fondo, viene esa marcación, con unas puntas muy suaves, pero viene con mucha fuerza esa marcación y con sombreado en la raíz, que no se vaya a ver tampoco... Claro que eso depende de la creatividad de cada persona. Bueno, si quieren saber qué es el pick-a-boo, esa tendencia que está mencionando, Carlos, pueden buscar en redes sociales imágenes de Billie Eilish, Dua Lipa o de la diseñadora de accesorios colombiana, Daniela Salcedo. Así ustedes pueden encontrar. Y siempre tener en cuenta que van donde el experto y le dicen yo quisiera hacérmelo de Daniela Salcedo y él ya sabe qué tonalidad de rubio nos puede funcionar, según el tono de piel. Porque hay una palabra, Carlos, que tú mencionas mucho y que me parece muy importante contársela a la gente, y es luz. ¿Qué es lo que buscamos siempre con color? Que a veces decimos, no, yo no me quiero hacer nada, quiero dejarme mi pelo virgen, pero quiero cambiar. Entonces, ¿cómo lograr cumplir con ese proceso para que las personas entiendan la importancia de lograr un poco de color y lo que eso significa en los efectos sobre nuestra imagen? Sí, porque finalmente lo que a nosotros nos interesa y potencializar como tal la belleza de la mujer es brindarle luz, o sea, potencializar el color de piel, potencializar el color de los ojos armoniosamente. Obviamente, como te digo, está en la propuesta macro, donde están las creativas, que son más atrevidas, que no les importa ese tipo de paradigmas, y lo rompen por completo, que también se puede, obviamente, a veces cometiendo ciertas garrafalidades, pero, pues, bueno. Cuando no están bien asesoradas. Ya son personalidades, pero si se dejan guiar, puede uno lograr una muy buena imagen, sin necesidad de ser o muy dramático, o ser romántico. Y esas técnicas, Carlitos, me imagino que están pensadas mucho para el cuidado del cabello, que las mujeres no sacrifiquen mucho por verse más rubias, no sacrifiquen como la textura de su pelo. Bueno, ahí viene la aplicación de la técnica e, importantísimo, la formación del estilista como tal. Porque si en realidad el estilista no tiene un bagaje y una información de cómo ejecutar las herramientas adecuadas para que, primero, un decolorante no termine siendo nocivo. Ay, no, es que yo no me quiero poner decolorante porque es que eso me daña el cabello. Te puede dañar el cabello tanto la tintura como el decolorante. Son herramientas. Mal aplicada. Esas herramientas, si tú no las sabes diligenciar o aplicar, pueden causar daños nocivos. Pero sí, cada vez los diseños de color... Mira que ahorita, en realidad, el balayas llegó para quedarse porque el efecto de raíz es una propuesta muy buena para el cliente como tal, porque no siente que está siendo invasivo y nocivo con su cabello como era antes, que era que antes retocábamos una raíz cada tres meses o cada cuatro. Había gente que era muy obsesiva que lo hacía cada dos. Sí. Entonces, son técnicas, técnicas que hay que saber aplicar. Carlos, ahora mencionaste una palabra que me causó curiosidad porque yo la he escuchado mucho, pero aplicada al maquillaje y son los contornos. Entonces, a uno le hacen contornos como para afinar ciertas facciones o la nariz o los pómulos que se logra a través de un juego de luces y sombras en el maquillaje. Pero tú mencionaste contornos para el pelo. ¿Qué significan y cómo se aplican? Los contornos de cabello son este tipo de técnicas que se aplican, ya sea como baby lights para que sean muy suaves, o baby blonde, que son mucho más micro para que sean muy, muy, muy sutiles, que terminen siendo como unos filtros de luz o como el peekaboo, que es más dramático, más fuerte, que quiere hacer destacar más la imagen de la persona. Pero ¿qué termina siendo un contorno? Bueno, un halo de luz en el marco de la cara que se aplica tanto en la parte T de la frente como a los lados en la sien o en las partes de atrás para generar luz en todo el contorno de la cara y así generar ese brillo. Carlos, y ahora hablemos de esos colores que vemos mucho en las calles ahora, los plateados, los rosados. Bueno, como en tendencias hay una cantidad de propuestas. Está el ash, los rubios ash, que son muy blancos, muy blancos. Como muy ceniza. Muy cenizos, muy blancos, muy tirando a muy pálidos. Está el rosa que está, pero pegando durísimo, o sea, un color que llegó tanto para hombres como para mujeres, o sea, está haciendo, o sea, es el mousse en este momento. Porque son colores que como que se quedan ambiguos, como que no, creyendo nosotros que el rosa es solamente femenino, es increíble lo que el rosa puede gustar en la parte masculina. Y lo lindo que luce también, porque es que estamos formateados con muchas cositas que de pronto hay que empezar a dejar ir. A barrer con esos prejuicios. A barrer con esos paradigmas. Justo ahora que estamos llegando al fin de año, que uno empieza como a sacar cosas, a abandonar como ideas preconcebidas, y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de 2020, como a no aferrarnos a tantas cosas que a veces nos impiden disfrutar, sino realmente el disfrute. Carlitos, ¿y qué tan influenciados llegan esos hombres a pedir esos colores fantasía por artistas como J Balvin, o como Maluma, que siempre están explorando con los tonos capilares? Pues las generaciones nuevas están todas abiertas por completo a todas estas propuestas. Más sin embargo, los treintañeros o cuarentones, ya por los pasaditos yo. Mis contemporáneos. También se están atreviendo increíblemente, porque en realidad la gente como que siempre lo ha tenido en la cabeza con ganas de, pero más no por lo que dicen y por lo que piensan sus familiares, sus cercanos, no se atreven a hacerlo. Entonces yo creo que eso hay que romperlo, hay que dejar y hay que apoyar ese tipo de cosas para que la gente y los hombres no se queden con ganas de, y lo mismo las niñas. Nada menos el, ahora el 23, tuve a una chica que siempre es muy platinada y se quería aventurarse al rosa. Y le hice unos mechones rosa muy pálidos debajo de su, como un ambicolor, que eso es toda la parte del occipital hacia abajo. Y ella dijo, creo que desde ahí, creo que va a venir a pintárselo ya todo rosado. Le gustó. Porque, o sea, se atreven y después de que se atreven, se gustan, se ven lo que, les gusta lo que ven en el espejo y se quieren atrever a más. Y es rico, yo creo que esta cuarentena nos llevó a esto, que nos debemos arriesgar, qué rico que ya finalizando año podamos darnos la oportunidad de explorar nuevas propuestas, de no estar siempre estigmatizados, porque muchas veces pensamos, sí tendremos la edad, ¿será que esto sí me luce? ¿Qué irá a pensar mi pareja? Y muchas veces también caemos en ese error de darle gusto a la pareja cuando también debemos pensar en nosotros mismos. Yo creo que lo más importante es aprender a darnos gusto a nosotros mismos. Es muy difícil a veces por lo mismo, porque por nuestra crianza, por lo familiar, por el entorno que de pronto a veces hay, pero sí es muy necesario dejar ir, dejar ir y romper esos paradigmas para gustarnos más y cada vez ser más benevolentes con nosotros mismos. Importantísimo eso de cuidarnos y consentirnos. Carlos, y hay otro ingrediente muy, muy importante cuando uno decide hacer un cambio, que me imagino que eso es un tema que tú vives todos los días en el salón y somos las mujeres tomando decisiones acerca de nuestro aspecto personal y ahí ustedes se constituyen en una persona de absoluta confianza. Y es también ese proceso que viene después de dar el paso y es el cuidado, la nutrición, la hidratación, porque no basta con ir al salón cada dos o cada tres meses a buscar eso que yo quiero, sino el sostenimiento o mantenimiento que le hago a lo que logré. Pues mira, en realidad en nuestro salón, en la Bote Salón, mi socio y yo tenemos una ideología de cuidado de cabello y el 50% lo hacemos nosotros con el diseño, o sea, primero con la valoración, la asesoría y en la ejecución del diseño de color. Ese es el 50% para nosotros y el otro 50% va de la mano del cliente de ejecutar en la casa lo que le asesoramos como tal, un buen shampoo, una buena mascarilla, un buen aceite oleoso, extracto vegetal, para que con esas herramientas se pueda mantener en realidad una melena sana, sedosa, brillante, que tenga un muy buen aspecto y que tenga una vitalidad como tal. Pues porque finalmente el cabello es el accesorio que nunca nos quitamos. O sea, nos quitamos todo. Todos nos lo quitamos, menos el accesorio, que es el cabello. Y es que el que le da el marco a la cara. Y más para las niñas, pues que esa es la corona suprema como tal. Entonces ahí hay que ponerle mucho cuidado porque un cabello suave, sedoso y brillante... Cautiva. ¿Y qué tal si escuchamos esos cortes? Eso tiene su toque. Si escuchamos esos cortes para los caballeros porque estamos en deuda con ellos. Hablamos mucho de las mujeres y dejamos como un poquitico atrás a los hombres. Sí, bueno, ahí en cuanto a las chicas, les quiero contar que en corte hay un mousse impresionante y es a la clavícula. Eso se llama un corte midi, una media melena hollywoodense. Que anteriormente le decían el corte de la tía Viata. Ah, me lo voy a hacer, ya lo tengo. Y ahora todas quieren el corte de la tía Viata porque en Hollywood... O sea, lo hiciste a alguien muy reconocido en la ciudad y quedó muy linda, a Isabel Atehortúa. Sí, un gran resultado. O sea, ese corte en realidad es increíble el glamour y el toque chic que pone en la persona. A María Luisa Bula fue la primera que se lo hice. Espectacular. Y ella quedó matadora. Y yo creo que a partir de ese corte a la que fue señorita Antioquia María Luisa Bula, a partir de ese corte se le multiplicaron las campañas publicitarias a María Luisa. Y ahí Isabel Atehortúa también se atrevió un poquito más largo porque a María Luisa sí fue más cortico. Pero bueno, quiero que entiendan que ese corte es un corte fabuloso a la que se quiere arriesgar porque la que quiere tener su cabello largo también es divino. Respetable. O sea, nada en contra de esas cosas. Y ese corte también le va a cualquier tipo de rostro. O sea, es tan versátil... Aquí las vamos a ver inclusive tomadas de tu Instagram. Es tan versátil que sí. Lo que yo me refería al cuello cortico es a una cuello cortica no se le puede subir demasiado el corte. Pero a esa altura le queda bien a cualquier morfología. Carlos, hablemos de esta mujer de pelo rizado y con un trabajo de color hecho por ti que también a veces las mujeres de pelo rizado dicen, ay, ¿será que sí? No me arriesgo. Son una exigencia más alta y de confiar en un experto como tú. De cuidado. De cuidado, sí. De cuidado mucho y de corte hay que tener mucho cuidado. Pero sí hay que atreverse. Dice, mira, hay una cosa muy tesa y es que a nosotros nos vendieron la idea siempre, siempre nos han vendido que el pelo crezpo es feo. Entonces, claro, todas quieren ser pelilisas. Entonces, es más una cuestión de manejo, de aprender a manejarlo, de saber hidratarlo. Un cabello crezpo es más demandante porque tiene una textura como de reseco. Todas dicen, no, es que mi pelo está reseco. No, no es que sea reseco. Es que la textura es, o sea, orgánicamente el cabello está conformado con las, o sea, con las cutículas abiertas. Entonces, genera como resequedad, como tensión al pasar la mano. Pero no es que sea reseco. Hay que consentirlo más. ¿Y qué vemos aquí en este momento? Una mujer absolutamente feliz con el color y la luz que logró con tu trabajo. Faulina, sí. Ella, o sea, eso es un contorno bien marcado. Con uno, con... Ahí hay tres técnicas aplicadas. Hay balayas, hay contouring y hay filtros de luz desde la raíz. Muy chiquitos, muy suaves para que genere ese degrade. Sí. ¿A quién estamos viendo, Carlos? ¿Y qué hiciste? Para hablar de los hombres, eres tú. Que tienes además color también. ¿Y qué te hiciste? Hablemos de los chicos. Para los chicos, en realidad, llegó la barbería a mandar la parada. Sí. Y los cortes son muy, muy desbastados, muy degradados, muy definidos, muy marcados. Obviamente, hablando también con, por ejemplo, la parte de los ondulados, porque hay unos que se están dejando crecer sus crestas, sus melenas en la parte de arriba, para darle ese toque como de personalidad y de creatividad. Entonces, a los hombres también se les abrió como la... El espectro. El espectro, sí. Ya eso depende, pues, como en cada... A qué se dedica, pues, si es abogado, si trabaja en la bolsa, o si es pintor, o si... Bueno, o si fusiona las dos cosas. Entonces, ya ahí genera... Se hace deporte y se tiene que lavar el pelo varias veces al día, por ejemplo. Y las barbas. Bueno, yo no soy muy experto en barbería como tal, pero sí, como te digo, la parte de la barbería vino a reclamar la parte del acicalamiento masculino. Porque, de hecho, se volvieron a abrir las barberías como tal, o sea, sitios especializados para hombres. Dejaron de ser de papá. Ajá. ¿Cierto? Hay aceites oleosos para que se lo... Para el brillo, para hidratar la barba, para nutrir más la piel, cepillitos especiales para limpiar y generar como ese orden en la barba. Eso no es dejarlo crecer y ya. Aunque, pues, muchos criollamente lo hacen, pero en realidad si dejas crecer una barba es para darle el uso y el trato adecuado como tal y que se vea así calado. Y el cuidado que se merece. Que quede como el vikingo. Que llegó de la guerra. El náufrago. El náufrago más. Carlos, para ir finalizando, un detalle final que lo mencionábamos ahora y es eso que no deberíamos hacer. Yo te lo decía a título personal porque existen muchas técnicas para embellecernos y yo peleo un poco contra el código de barras. Es hacernos esos rayitos tan marcados, como tan lineales, que se convierte casi en un dibujo sobre el pelo. Eso es como una... O sea, bueno, para los gustos no hay disgusto, ¿cierto? Pero finalmente nuestra parte estética no es lo más recomendable ni lo más bonito a... Esa rigidez. Sí, a recomendarle al cliente porque finalmente lo que necesitamos es luz, movimiento, armonía. Naturalidad. Que se vea muy natural porque ese es el toque a grito que hablan ahorita todos. O sea, todos queremos vernos como si nada hubiera pasado. Acabados de levantar divinos. Así como acabados de levantar. Entonces sí es muy necesario romper esa rigidez de los códigos de barras. Respetable totalmente para los profesionales, colegas que lo hagan. Lo respeto completamente, pero desde mi punto de vista creo que sí hay que buscar un poco... Hay tantas propuestas y tantas técnicas en este momento... Y ustedes estudian tanto. ...que sí podríamos romper ese formato y avanzar y dejar ir esa partecita. Qué bueno. Uno se podría quedar aquí toda la tarde conversando con Carlitos, pidiéndole recomendaciones para ir después a decirles en la casa, bueno, vamos todas a cambiar de look, ¿cierto, Juli? ¿Para qué vamos anotando? Vamos a estar muy preparadas para recibir este año bien lindas que estemos en tendencia, por supuesto. Claro que sí. Hay que aplicar todas esas técnicas tan maravillosas que hay como propuesta para generar mujeres especiales y con toques muy, muy naturales. Que así sea. Carlos, desde ya, un feliz año para ti, para tu salón, que este haya sido un año de muchos aprendizajes, pero que mantengas esa sonrisa y esa buena energía en 2021. Tan bellas, mil y mil gracias. Les deseo a ustedes, los retorno con todo el amor y el cariño del caso. Creo que sí es muy importante dejar por sentado que ir al salón es necesario. no solamente porque te cambien, sino porque te abran una puerta de amor y cariño hacia ti mismo y te pueda seguir aceptando y amando mucho más. Amén. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!